Música Mira, mira que está pasando El número uno ya está sonando Después de suave vamos a darle bien duro Este ritmo que traigo te gusta seguro Este es un ritmo caliente Levanta la mano para arriba Con la otra Tú tócate la bocina Tú tócate la bocina Tú tócate 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 la bocina, tú tócate la bocina Y la vida que está pasando El número uno ya está salvo Después de suave vamos a darle bien duro Este ritmo que traigo te gusta seguro Tú tócate la bocina, tú tócate la bocina Tú tócate la bocina, tú tócate la bocina Tú tócate la bocina, tú tócate la bocina Este es un ritmo caliente Para que la voz se toquita bien Levanta la mano para arriba Con la otra Tú tócate la bocina, tú tócate la bocina Tú tócate la bocina, tú tócate la bocina Tú tócate la bocina, tú tócate la bocina Tú tócate la bocina Tú tócate la bocina, 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 tú tócate la bocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!